Hola, buenos días, mi nombre es Dakota Ponteo Pizarro y yo llevo el cargo de regidora de educación, cultura, recreación y deporte. ¿Cómo te sientes luego de este retorno de las clases presenciales luego de dos años de pandemia? Realmente a mí me llena de mucha felicidad de que todos nos volvamos a reunir y retomemos nuestras clases como normalmente lo hacíamos. Realmente en estos dos últimos años todos hemos pasado momentos difíciles, hemos perdido familiares, hemos tenido problemas por afrontar y superarnos cada uno. Y ahora en este año espero que nuestro rendimiento sea máximo y de que logremos nuestros adjetivos como estudiantes en esta hermosa institución de que es como una familia para nosotros. Soy Sasha Muñoz, alcaldesa del Colegio Augusto Salazar Bonde. ¿Cuáles son las funciones de una alcaldesa? Es velar por todo el colegio, la verdad, resolver los problemas de los alumnos o tratar de disminuirlos. ¿Cómo te sientes de volver nuevamente a clases luego de dos años de pandemia? Realmente me siento muy feliz porque hemos empezado con el pie derecho, hemos retornado mayoría de los alumnos y me siento muy feliz, la verdad. Me llamo Jeffrey Augusto Cox Carrillo, soy teniente de alcalde. ¿Cómo te sientes de volverte a encontrar con tus compañeros luego de dos años de pandemia? Me siento bien porque reencontrarme con todos mis compañeros ha sido algo bastante bueno para mí y también para ellos, ya que van a poder reforzar todo lo que hemos aprendido en los dos años de pandemia y también aprender más. ¿Algún mensaje para tus compañeros? Sí, que estudien mucho y que se esforcen bastante para lograr sus objetivos. Hoy día se ha hecho una importante inauguración de cuatro aulas para la institución educativa. Muy buenos días, me siento muy feliz de haber sido parte de esta inauguración de las aulas acompañado de mis compañeros. Y bueno, decirle a mis compañeros, más que todo, para cuidar estas aulas, para que siga siendo en generación en generación. ¿Cómo te sientes de volver después de dos años de pandemia a las aulas? Me siento muy feliz y ansiosa, ya que estos dos años me han enseñado un montón y ahora que este año acabo, me siento feliz de poder acabar mi quinto año en mi situación querida. Agradezco mucho el día de hoy a los presentes. Mi cargo consiste en mantener en buen estado el área de computación y entre otras cosas que en el plantel necesite. Agradezco mucho que la prensa esté presente el día de hoy. Y también quiero pedir, por favor, que la población chancayana no se olvide de este colegio, de nuestro plantel, la familia Salazarina. Como también es un apoyo que nos hayan inaugurado las aulas para poder seguir con nuestra educación. También quiero pedir que hace mucha falta algunas cosas en el plantel y quiero también que no nos olviden, que nos sigan apoyando. ¿Cómo te sientes luego de dos años de pandemia de volver a encontrarte con tus compañeros, tus amigos? Me siento muy feliz a la vez con sentimientos encontrados y quiero, doy el mensaje que todos los alumnos sigan adelante con la educación y pues, no, feliz. Gracias. Vamos ahora a dialogar con Salomé Ailín Álvarez Diego. Cuéntame, ¿cuál es tu cargo? Mi cargo es el emprendimiento y actividades económicas. Mi cargo consiste más en apoyar las aulas de evanistería, cosmetología, entre esas. Sobre todo, más apoyar a mis compañeros a que puedan emprender, por ejemplo, usar sus habilidades que aprenden en el colegio durante toda su secundaria. Y sobre todo, dar muchas gracias a la municipalidad por ayudarnos con las aulas prefabricadas. Y sobre todo, pedir que nos apoyen para implementar más nuestras aulas de cosmetología, tanto como evanistería, que necesitan algunas cosas. ¿Cómo te sientes de volver a las aulas después de dos años de pandemia? Se siente muy bien, ya que vuelvo a ver a mis compañeros y después de dos años de virtual, se siente bien que te dicten las clases en presencial. Gracias. Una obra importante para la institución educativa. Sí, señores, muy buenos días. En realidad, nosotros nos sentimos bastante satisfechos, diría yo, con esta acción, esta acción que ha hecho la municipalidad, ya que esto va a contribuir en beneficio de la educación. Como ustedes tienen conocimiento ahora con los protocolos de bioseguridad, nosotros nos podemos tener un aforo limitado para cada aula. Por lo tanto, estas cuatro aulas prefabricadas nos van a servir para que el colegio pueda ubicar a todas sus secciones. En este caso, nos faltaban dos secciones de quinto grado ubicarlo, y ahí van a ubicarse los quinto grados, quinto B y quinto C. Con estas cuatro aulas, ¿cuántos alumnos serán beneficiados? Un promedio de 68, 70 alumnos. ¿Cómo ha sido el inicio de este retorno de las clases semipresenciales? Bueno, nosotros estamos teniendo en este primer trimestre una modalidad híbrida para primero hasta cuarto grado y secundario. Quinto grado es presencial prácticamente, pero solamente no habíamos iniciado esta semana con quinto grado de manera presencial al 100%, sino de repente esta semana ha sido una modalidad híbrida porque no contábamos con todas las aulas. Una vez que ya ahora se han inaugurado las aulas, ya tenemos el quinto grado. Sí, todo bien, estamos trabajando por grupos, hemos subdividido todas las sesiones en su grupo, y estamos teniendo los 687 estudiantes asistentes. ¿Cuánto es el aforo por aula? El aula depende de la amplitud del aula, porque tenemos aulas muy amplias, el máximo es 30 estudiantes en tres aulas que tienen un aforo bastante, el aula es bastante amplia, pero en las aulas normales entran de 18 estudiantes y en aulas pequeñas 10 estudiantes. ¿Cómo vienen llevando estos protocolos de bioseguridad? Bueno, nosotros nos estamos enmarcando en la 531, la resolución 531 del Minedo, donde nos pide todas las condiciones operativas para poder llevar a cabo el retorno de la presencialidad. Estamos utilizando los pediluvios, usted ha visto en el ingreso, nos encontramos primero con los pediluvios, luego están los lavaderos. Uno de esos lavaderos que también tengo que agradecer, al inicio nosotros lo habíamos hecho solamente, pues de repente por nuestra economía, habíamos hecho unos lavaderos rústicos, pero sin desagüe, no es también sin desagüe, sin vía de desagüe, pero gracias a MAPAGE nos ha apoyado, si bien es cierto la mano de obra en una parte nosotros hemos puesto, y la otra los materiales y mano de obra de conexión lo ha hecho MAPAGE. Entonces ahí ya tenemos ya permanente estos lavaderos para que los estudiantes de vida ingresa, pues se puedan lavar la mano, y tenemos el papel higiénico y el tacho para que ellos puedan, desinfectando al estudiante, pasa al aula, pasa al aula donde en cada aula, usted va a ver en sus mesas, está una botellita de alcohol. Luego tenemos seis horas, seis horas pedagógicas de 40 minutos, entonces ellos entran un cuarto para las ocho y salen a las doce en punto, de manera alternada, doce, doce y cinco, doce y diez, hasta las doce y quince sale el último grupo. Pero todos ellos también tienen un promedio de 40 minutos de soporte socioemocional con su refrigerio. ¿Cómo están haciendo con respecto a la vacunación? Bueno, de acuerdo a la norma dice bien claro que eso no es impedimento para que los estudiantes estudien, para los docentes sí, pero los estudiantes sí, si bien es cierto casi tenemos el 90% de estudiantes vacunados, hay un, diría el 95%, porque hay un 5% que todavía tenemos información muy cerrada, diría yo, de que no se quieren vacunar. En caso de detectar una persona con síntomas de COVID-19, ¿cuáles son los protocolos a seguir en instituciones? Nosotros inmediatamente, una vez que ellos se les detecta que ellos tienen ya de repente algunos síntomas, nosotros inmediatamente pues los vamos a aislar, vamos a llamar al padre de familia para darle las recomendaciones y que sea un chequeo, sin caso de que tenga para evitar cualquier tipo de contagio. Y hay una, hay un descanso para él de una semana, ¿no? Para que pueda luego retornar. Directora, con respecto vemos que los alumnos están llegando con los uniformes de la institución. Sí, ahorita nosotros ustedes están viendo, los alumnos que los ven ustedes presentes son estudiantes del municipio escolar, ¿no? Entonces ellos son, debido a la, este, debido a la inauguración, debido a esta actividad, ellos han venido con el uniforme escolar, pero mayormente ellos vienen solamente con, no es obligatorio el uso del uniforme, se les ha dicho a los estudiantes, pero sí están portando su, cualquier busito que ellos tengan con su polo de, su polo blanco, y algunos con el polo del colegio, y si no tuvieron, su polito blanco, cualquier polito blanco, menos pitillo, pero simplemente un buso normal, cualquier buso que tengan en casa. ¿Tu mensaje a los padres de familia, luego de este retorno de las clases semipresenciales en la institución que tuvo Augusto Salazar Bondi? Sí, en primer lugar, este, como les decía yo, agradecer mucho a los padres de familia, por este, por esta confianza que tienen con nosotros, en realidad el Bondi sigue creciendo, en realidad seguimos creciendo y seguimos avanzando con pasos firmes, ¿no? Y, pero eso se va a llevar a cabo siempre y cuando, todos, todos, todos los setes de la comunidad educativa, padres de familia, que son nuestros alianos estratégicos, continúen con esta misma labor que hemos obtenido progresivamente avanzando hace dos años con la virtualidad, y ahora seguimos con la presencialidad. ¡Gracias!